... ...y lo que queremos hoy es presentaros la moción que Izquierda Unida ha registrado para el próximo pleno del día 12 de marzo, el pleno ordinario del mes de marzo, que es una moción en la que lo que pedimos es que la Consejería de Fomento y Vivienda declare la barriada de Arrayanes e Ignacio Villalonga área de rehabilitación íntegra. Bien, dentro de lo que ha sido el trabajo que Izquierda Unida había ido realizando por parte de Abra, concretamente por parte de la gerencia y el exgerente de Abra, el que ha sido prácticamente los últimos dos años, José Luis Rodríguez, nuestro compañero que está aquí, que explicará detalladamente el contenido de la moción, digo que durante este tiempo se ha venido haciendo un trabajo muy importante en la barriada de Arrayanes por parte de Abra y, bueno, ya en su momento, en las distintas reuniones que hemos tenido, tanto por parte de la gerencia de Abra como también con presencia del portavoz, del grupo municipal que os habla, ya se había informado concretamente a la Asociación de Vecinos de la Malena de que esa era una intención que tenía la Agencia de Rehabilitación de la Vivienda de la Junta de Andalucía de declarar como área de rehabilitación integral la barriada de Arrayanes. Posteriormente, con las distintas actuaciones que se han ido haciendo, incluido la partida presupuestaria que por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento se hacía para arreglar los abastecimientos de agua de la Malena, ha habido distintas reuniones también con la barriada de Arrayanes. Finalmente, cuando decidimos que vamos a presentar esta moción, puesto que este era un planteamiento que ya Izquierda Unida había hecho público ante las asociaciones de vecinos, decidimos hacer esta moción y lo notificamos a las tres directivas de las asociaciones de vecinos de Arrayanes, la Malena, barriada de Arrayanes y Arrayanes Sur, 520 viviendas. Tuve una reunión el pasado día 5 y ya con el beneplácito de las tres directivas, registramos el día siguiente de la moción para que se defienda y se debata y esperemos que se apruebe, incluso por unanimidad, el próximo jueves. Bien, se trata de un trabajo social también, puesto que todos conocemos cuál es la problemática, desde el punto de vista de la vivienda, como la problemática social que tienen estas barriadas y forma parte del trabajo, de la forma de trabajar, de la forma de pensar y de actuar de Izquierda Unida, que yo creo, estoy convencido y en su momento en el debate aparecerá y además va a aparecer durante la campaña electoral esta y la siguiente también de las municipales, las actuaciones tan importantes que desde la Consejería de Fuentes y Viviendas se han hecho en Linares durante el tiempo en que Izquierda Unida ha tenido la gestión de esta consejería. Dentro de la política que Izquierda Unida está haciendo en la consejería y la política que llevamos en el programa para las próximas elecciones andaluzas, entendemos que la rehabilitación es uno de los pilares y de las fuentes de generación de empleo digno y con derechos que debe aplicar la Junta Andalucía. Como sabéis, en Linares tenemos un plan de reindustrialización que junto a este plan de rehabilitación integral de barriadas sumaría esa salida de la crisis o doble crisis que tenemos en Linares y que conllevaría, como ahora os degranaré, una serie de actuaciones y una serie de circunstancias que creemos que van a ser apoyadas por el resto de los grupos municipales. Porque deciros que la moción hemos intentado que sea lo más aséptica posible porque el objetivo es mejorar la situación integral de una barriada. Es decir, aunque estamos en campaña electoral, pero es, como ha dicho Sebastián, un trabajo que llevamos haciendo ya desde hace más de 18 meses en donde, bueno, pues por la ruptura de forma unilateral del Partido Socialista no ha sido posible que la ejecutemos nosotros. Pero sí entendemos que esta propuesta, que una propuesta que sale de un análisis de una circunstancia concreta de una barriada, es necesaria y beneficiosa para esa barriada y para el conjunto de Linares. Bien, el Ministerio de Fomento y Vivienda, dentro de sus distintos programas de estudio de la situación en barriadas, tiene un estudio que se llama Estudio de Barriadas Vulnerables. Este estudio empieza en el año 99 y la última actualización está hecha en el 2011. Bueno, pues dentro de Linares entiende el Ministerio de Fomento, estoy hablando de datos del Ministerio, no estamos hablando de datos del Ayuntamiento, donde hay una situación de especial riesgo, de especial vulnerabilidad, que es la barriada de Arrayanes. Los datos que voy a transmitir ahora mismo sabemos que no son ciertos porque están desfasados, porque son datos del 2011 y la situación que aquí se describe es mucho más crítica y mucho más grave en el 2015. Pero para utilizar datos asépticos y los más objetivos posibles, por eso nos remitimos a este informe. Estamos hablando de un número total de viviendas de 2.983 viviendas. Esto correspondería desde el cruce de la piscina Benidorm, la carretera de Arrayanes y la carretera de Pozo Ancho, tanto la parte que queda intermedia como los laterales, hasta llegar al final de la barriada de Villalonga. Eso lo hacen un total de casi 3.000 viviendas. Hay viviendas unifamiliares, es decir, hay viviendas de una planta o dos plantas unifamiliares, y hay unas viviendas que son plurifamiliares, que ya todos conocemos la situación del barrio. Eso comprende en torno a 8.500 ciudadanos y ciudadanas, es decir, esa barriada casi es el 20% de la población de Linares. Estamos hablando de una barriada, además, con unos índices de paro, según el informe, en torno al 10% de la media de Linares, cuando sabemos que la media de Linares de Paro supera con crece la media andaluza, además con tasa de desempleo juvenil muy por encima del 70%, donde existe una dependencia o un grado de dependencia en torno al 30%, ¿qué quiere decir eso? Que hay un 30% de las familias que sus ingresos provienen de algún tipo de subsidio o algún tipo de ayuda. Sabemos también que hay, aunque no aparece en el informe, un alto índice de personas que no reciben ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subsidio, y luego el tipo de trabajo o las personas que están trabajando tienen un empleo de baja cualificación y de temporalidad muy alta. Con esos datos, aparte de la antigüedad de las viviendas que superan, más del 80% de esas viviendas superan los 30 años de antigüedad, nos dan la situación de un barrio muy vulnerable, tanto en la situación física, de degradación física, como en la situación socioeconómica. Bien, con el plan marco de vivienda y rehabilitación que ha sido elaborado durante estos años por la Consejería de Fomento y Vivienda, que dependía de Izquierda Unida, que no ha podido salir a la luz porque la disolución del Parlamento, como he dicho antes, pues ha coartado una serie de iniciativas que teníamos preparadas. Ahora os contaré algunas situaciones más que han ocurrido. Bueno, pues en el plan marco había un programa específico, como ha dicho Sebastián, que se llama Áreas de Rehabilitación Integral. ¿En qué consiste este programa? Este programa está dedicado a aquellas zonas de las ciudades y de los territorios donde, con una serie de características, que son las que tiene Arrayanes, se hace un hincapié tanto en la rehabilitación física como en la rehabilitación social desaparriada. O sea, se busca un marco de colaboración entre distintas administraciones, tanto administración local como administración autonómica como otras administraciones, y sale a propuesta, o bien de la propia consejería o bien a propuesta de los ayuntamientos. Nosotros vamos a utilizar la línea de reivindicación y de reclamación por parte de este ayuntamiento porque entendemos que desde este ayuntamiento una de las líneas estratégicas que tiene que hacer es la recuperación de sus barrios. Aquí, en este programa, se crea una comisión donde la sociedad civil organizada, en este caso, la asociación de vecinos y aquellos colectivos que están trabajando en el barrio, tienen también un peso muy específico dentro de este plan, porque son los conocedores de la situación día a día de cada una de las ciudadanas y ciudadanas que componen ese barrio. Claro, este plan o este proyecto de área de rehabilitación integral no tendría sentido si no tuviera financiación. Por eso, la moción tiene dos partes. Una, que sería la exigencia por parte del ayuntamiento, la Junta de Andalucía, de que active el plan marco de rehabilitación y vivienda. Y dos, la solicitó a la consejería para que prepare el expediente y el Consejo de Gobierno declaren a la barriada de Arrayana y Villalonga como área de rehabilitación integral. Para que hagáis una idea, en el plan marco de rehabilitación y vivienda, que estaba a punto de salir, se contemplaban en torno a mil millones de euros de inversión en rehabilitación de barriadas desde el año 2014-2015 hasta el 2020. Para que hagáis una idea de qué repercusión tendría ese plan sobre la barriada, os voy a dar un dato similar, que son el plan que salió de rehabilitación de barriadas en Andújas, en Baeza y en Úbeda, que fue activado por Izquierda Unida y que sabéis que recientemente la consejería de Fomento, a través de una orden de su sanadía, han retirado los 15,5 millones de anualidad del 2015 y ese plan se ha paralizado. Si estamos hablando de que en esta actuación de Andújas, Úbeda y Baeza, que se iban a invertir en torno a 7,5 millones de euros, salía una media de unos 10.000 euros por vivienda, estábamos hablando en torno a unas 700 viviendas, pues aquí que tenemos 3.000 viviendas, estaríamos en torno a 30 millones de euros de inversión, solamente para la barriada de Arrayanes. ¿Qué supone esos 30 millones de inversión, la estimación que se hace con las medias que se están haciendo en Andalucía? Supondrían, si con 7,2 millones de euros se iban a generar 25.000 jornales directos, aparte de otros jornales que se generarían por parte industrial, etcétera, pero si con 7,5 millones estamos hablando de 25, estaríamos hablando de cuatro veces más de empleo en Linares, es decir, estaríamos hablando de unos 100.000 jornales directos en rehabilitación. Eso, en una barriada como Arrayanes, como he dicho, una tasa de paro muy alta, que en este programa contempla unas cláusulas sociales de inserción social donde tendrían preferencia los vecinos y vecinas de Arrayanes en los trabajos de rehabilitación de su barriada, pues daría un impulso económico importante a no solamente a Arrayanes, sino a Linares. También pensar que la activación que tendrían las empresas constructoras y de rehabilitación en Linares, que actualmente tienen una queja profunda porque el ayuntamiento tiene un abandono hacia estas empresas, pues sería una reactivación de ese tejido productivo. Deciros que esta área de rehabilitación integral no va a dedicar solamente a la vivienda del parque público, es decir, sabéis que recientemente se ha hecho una obra de eficiencia energética, de rehabilitación energética dentro de las viviendas de Arrayanes, de viviendas de alquiler social, pero estaríamos hablando también de unas 1.400 viviendas de VPO que construyó en su día la consejería que también estarían dentro y estaríamos hablando también de un 40% de viviendas de particulares que también estarían dentro de este plan marco de rehabilitación, porque la rehabilitación es integral de toda la barriada. Yo, para concluir, deciros que este plan está ahí, tiene dotación presupuestaria y lo único que hace falta es voluntad política para reactivarlo. Al igual deciros que existen también otras líneas de subvención que tenía preparada la Junta de Andalucía que están dotadas presupuestariamente porque se aprobaron en los presupuestos del 2015, que sabéis que en diciembre salieron del Gobierno, de la Junta de Andalucía, y que no se activan. Por ejemplo, estamos hablando de ayudas al alquiler del 2015 de 26,5 millones de euros, dinero que está ahí preparado y que solamente hay que sacar a la convocatoria. Estamos hablando de 4,3 millones de euros de ayudas a familias que residen en viviendas del parque público, que están baremás y están a aprobar esas concesiones que solamente falta por transferir y que no se ha hecho la transferencia, la subvención a esas familias. Estamos hablando de 2,2 millones de euros de ayudas a familias desahuciadas que están desde el mes de enero a disposición y aún la Junta de Andalucía no ha puesto ni un euro para esas familias. Y estamos hablando de 20 millones de euros para ayudas alquiler a aquellas familias que no suponen el 2,5 veces IPREN y está presupuestado y ese dinero no está puesto en marcha. Es decir, son dineros que están ahí y que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía actual no se quiere activar. Se activan en otro sentido, pues en campañas propagandísticas, como saca Susana Díaz de la Construcción Sostenible 2, segunda parte, que es, bueno, pues que sin financiación nos aboca a la situación que nos ha abocado a quitar de programas que sí están en marcha y que están con notación presupuestaria para derivarlos en un dinero público, lo deriva hacia una inversión privada. Dicho antes, la antigüedad de la vivienda supera en más del 80% de 30 años, incluso hay un porcentaje muy alto que tiene más de 50 años. Al ser familias de ingresos o gente vulnerable, porque tiene poco ingreso, son gente muy humilde, bueno, pues sabéis que a partir de cierta antigüedad la vivienda hay que hacer una serie de mantenimiento y rehabilitación. Entonces, el área de rehabilitación integral no solamente se actúa sobre pintura, fachada, etcétera, sino sobre adecuación funcional de vivienda, es decir, pues la gente se va haciendo mayor y al final se queda encarcelada en su vivienda, bueno, pues eliminación de barreras arquitectónicas, colocación de ascensores, etcétera, etcétera. Pero también se actúa sobre espacios comunes, como pueden ser plazas, calles, viales, bueno, pues Sebastián ha comentado antes el problema que hay en La Malena con las canalizaciones de fibra de cemento, bueno, pues dentro de este plan de esta área de rehabilitación, también todas esas adecuaciones de los servicios públicos de suministro y abastecimiento también estarían englobadas. Es decir, es una rehabilitación integral, tanto físicamente como socialmente, porque pensar que se hacen rehabilitaciones en la barriada porque existe gente, si no, no se habían rehabilitaciones. Pero sí quiero decir que, bueno, que constatamos que la política de fomento y vivienda en la Junta de Andalucía giró 180 grados cuando Izquierda Unida formó parte del Gobierno andaluz. Esperamos el apoyo unánime, como han dicho mis compañeros, a esta moción, porque no entenderíamos una oposición a un derecho fundamental como es la vivienda. Para nosotros es un derecho humano, es muy importante, la vivienda es la base o uno de los pilares donde se sustenta una vida digna de las personas y, por lo tanto, le damos mucha importancia y así lo hemos demostrado en la gestión que ha hecho Izquierda Unida en la Consejería de Fomento. Y, efectivamente, pues este plan está parado porque, bueno, pues como hubo una ruptura del acuerdo de Gobierno entre Izquierda Unida y PSOE, pues este plan está paralizado y esto va en detrimento de la ciudadanía también de Linares, de Andalucía, pero también de Linares.